Y entramos en año de centenario, el cuarto centenario sobre la publicación de la primera edición del Quijote, del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aquel loco, muy cuerdo, de unos 50 años, llamado Don Alonso Quijano. Un hacendado rural, un hidalgo, un hidalgo que salió en pos de la aventura. Y a fe que lo consiguió. Trascendió más allá de los siglos y consiguió la inmortalidad gracias a la generosa pluma, al increíble talento de su artífice, su autor, Don Miguel de Cervantes y Saavedra, el príncipe de las letras hispanas. Su obra, El Quijote, solo es comparable en cuanto a ventas y traducciones a la mismísima Biblia. Ese es el dato que yo creo que esclarece cualquier duda. Vamos a hablar de Don Miguel de Cervantes y Saavedra, porque es un hombre insólito, es un hombre lleno de enigmas. A pesar de ser uno de nuestros autores consagrados, su vida está todavía rodeada por la bruma. Vamos a intentar averiguar cosas en estos pasajes de la historia. Y en principio diremos que ya por fin parece desvelado aquel lugar de la mancha, de cuyo nombre no se quería acordar el autor. Parece establecido en Villanueva de los Infantes, un hermoso pueblo de Ciudad Real. Allí parecen surgir, allí son las aventuras, allí se inician las aventuras del ingenioso Hidalgo. Ese fue el lugar elegido por Miguel de Cervantes para que su obra diera camino y diera rumbo hacia el infinito. Hoy, Miguel de Cervantes y Saavedra. No menos de diez ciudades y pueblos, entre ellos Alcázar de San Juan, se arroban el derecho de ser la cuna natalicia, de ser el lugar de origen de Miguel de Cervantes. Lo único tangible, lo que podemos ofrecer a día de hoy, es un documento eclesiástico archivado en la iglesia de Santa María, en el que se nos dice que un 9 de octubre de 1547 fue bautizado allí, en su pila bautismal, Miguel, Miguel de Cervantes y Saavedra. Nacido al parecer unos días antes, el 29 de septiembre de ese año. Y, claro, siendo bautizado en Alcalá de Henares, todo hace presumir que ese fue su lugar de nacimiento. Aunque bien es cierto que seguimos discutiendo, seguimos debatiendo sobre esa hipótesis natalicia, pero parece Alcalá de Henares y no otro lugar en el que vino al mundo Miguel de Cervantes. Hijo de una familia humilde. Sus padres vivían de lo que el cabeza de familia podía ganar siendo cirujano y barbero, porque entonces los dos oficios, los dos gremios iban unidos. La cirugía no tenía la importancia de hoy en día, y los cirujanos, aparte de abrir o remendar alguna herida, pues se dedicaban a la barbería. Eso es así. Don Rodrigo, su padre, se las veía, se las deseaba para alimentar a su extensa prole. Porque Miguel era el cuarto de los siete vástagos habidos en este matrimonio feliz, feliz sin duda alguna. Su madre, doña Leonor de Palacios, la verdad que se las veía, se las deseaba para sacar adelante a la chiquillería. Y iban también, como trashumantes, por algunas ciudades de ese modo, Alcalá de Henares, Sevilla, Valladolid, Madrid. Era la aventura, la aventura de este clan. Por alguna disputa, algún enfrentamiento, por motivo de amores. Y con 22 años, un joven español tenía dos opciones en el siglo XVI, en ese año de 1569. O zarpar rumbo a la América, a esa América pródiga en posibilidades. O visitar, forzosamente, Italia. Miguel de Cervantes viajó a Italia. Como os digo, seguramente por alguna disputa en Amorés. En aquel tiempo, los tercios españoles eran imbatibles en todo el continente europeo. Era uno de los siglos de oro de España. Se decía, España mi natura, Italia mi ventura, y Flandes mi sepultura. Y en Italia, Miguel de Cervantes tuvo la fortuna de entrar como ayudante de un cardenal, el cardenal Acuaviva. Pero posteriormente, se alistó. Se alistó a los tercios españoles. Y allí, comenzó a recibir su instrucción militar. Miguel de Cervantes soñaba, aspiraba con ser oficial de los tercios. Y argumentos de peso no le iban a faltar. En octubre de 1571, se celebraba la Santa Alianza contra el turco. La mayor ocasión, en palabras del propio Cervantes, la mayor ocasión que vieron los siglos. La batalla de Lepanto. En aquel lejano golfo de Patrás. La armada aliada, a cuyo mando se encontraba el mismísimo Juan de Austria, se enfrentó a la poderosa flota de los turcos. Una batalla no tan decisiva como devastadora. La mayor parte de los buques otomanos fueron a pique. Fueron capturados, o simplemente fueron incendiados, para que no cayeran en el botín de los cristianos. Una victoria muy resonante, que frenó en seco el avance de los turcos por el Mediterráneo. Pero que eso sí, causó muchísimas bajas en un bando y en otro. Precisamente Miguel de Cervantes fue herido, cuando luchaba a bordo de la galera marquesa. Recibió dos arcabuzazos, uno en el pecho y otro en la mano izquierda. Y como sabéis, esta mano quedó imposibilitada. Afortunadamente, le quedó la derecha, y con esa hizo maravillas. Una vez curado de sus heridas, como veterano de guerra, decidió regresar a España. Ya tenía una cierta aureola de héroe, y eso seguramente haría olvidar sus cuitas anteriores en la península ibérica. Pero aquí, una vez más, el infortunio se adueñó de su leyenda, de su biografía. Y en 1575, cuatro años después del combate naval de Lepanto, los barcos en los que viajaban, los que regresaban a España, fueron interceptados por los piratas berberiscos. Nos encontramos en la desembocadura del río Rodano. Miguel de Cervantes y otros como él, son capturados. Son en... dinero. Con más tristeza que gloria. Y lo peor, se enfrenta a una situación familiar paupérrima. No puede retomar ya su carrera militar. Ya era demasiado veterano. Había pasado por demasiadas vicisitudes. Y por tanto, debe dedicarse a oficios de bajo escalafón. Uno de esos oficios, el de recaudador de impuestos. Son años difíciles para Cervantes y los suyos. Pero aún así, mantiene el sueño, mantiene el objetivo, la meta. La meta de ser un escritor, un escritor de renombre. Quiere escribir comedia. La comedia hacía furor por entonces. En 1585, aparece su primera obra. Fijaos que ya tiene 38 años. Y es cuando publica La Galatea. Esa novela deliciosa, esa novela pastoril. También en ese año de 1585, se casa con una hermosa joven de tan solo 19 años. La doblaba, le doblaba la edad. Pero Catalina era bellísima. Catalina de Salazar. Se casan en la población toledana de Esquibias. Pero como os digo, la situación para la pareja y para la familia de Cervantes no era la más halagüeña. Por entonces, se estaba preparando la decisiva acción militar de la empresa de Inglaterra, la magna empresa de Inglaterra, conocida popularmente como la Armada Invencible. Se estaba preparando una flota en Lisboa. El comandante, el almirante de esa flota, iba a ser don Álvaro de Bazán. Que tristemente falleció por el tifus y tuvo que asumir el mando el conde duque de Medina Sidonia. Inexperto, muy joven, tenía apenas 38 años cuando le encomiendan la misión. Y para fortalecer esa enorme armada, había que recaudar muchísimos impuestos. Y Miguel de Cervantes, convertido en recaudador para esa magna empresa de Inglaterra, visita Sevilla, muchas poblaciones andaluzas. Y allí, también, entra en conflicto. En conflicto porque, por una mala interpretación sobre esa recaudación de impuestos, pues Miguel de Cervantes se va a parar con sus huesos a la cárcel. Unos dicen que se apropió de dinero, otros dicen que simplemente fue, pues, una confusión. Que cada uno se aferre a la hipótesis que desee, pero lo cierto es que en esa cárcel de Sevilla, Miguel de Cervantes comienza a intuir las aventuras de un tal Alonso Quijano. Se está empezando a preparar la obra más universal de las letras españolas. Y propio de nuestro país, esa obra nace en la imaginación de un autor que está encarcelado. La magna empresa de Inglaterra, como ya sabemos, es un fracaso. Una absoluta hecatombe. ¿Y a qué se puede dedicar Miguel de Cervantes? Pues, bueno, pues, intentando hacer valer su situación de veterano de guerra, pues pide oficio en las Indias, en América, en el continente pródigo en oportunidades. Pero esa petición le es denegada. Seguramente por sus antecedentes penales. No le conceden ese oficio en Indias. Miguel de Cervantes se desespera. Sigue en su oficio, intentando recaudar impuestos, pero más que recaudar, ya deambula por los paisajes andaluces. Lo cierto es que se convierte casi en un mendigo. De un sitio para otro, dando tumbos por toda la geografía andaluza. Metiéndose en demasiados líos, en demasiadas pendencias, incluso con la iglesia. Fijaos que por obcecarse en pedir, en solicitar las tasas a la iglesia, es excomulgado en trece ocasiones. Cervantes se llevaba muy mal con la iglesia. Luego lo veremos en el Quijote. De Sancho, con la iglesia hemos topado. Pues sí, fue excomulgado en trece ocasiones. Pero a finales del siglo XVI, Miguel de Cervantes y Saavedra, ya ha escrito un buen número de poesías, comedias, entremeses, cuentos cortos. Y de esa manera entra en el siglo XVII. Ya muy veterano, empieza a hacerse un nombre, comienza a adentrarse en el maravilloso universo de la literatura. En ese mundillo fantástico. Y comienza también a crearse sus propios enemigos. Entre 1600 y 1605 nadie sabe por qué, pero los otror amigos, Miguel de Cervantes y Saavedra, y Fray Lope de Vega, pues se hacen enemigos acérrimos. Enemigos literarios y personales. Por entonces, Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, hace furor. Se sabe que Lope de Vega llegó a escribir más de 500 comedias. Muchas han desaparecido, pero otras perduraron. Pero 500 comedias significa ser el número uno de la época, ser el bestseller de la época. Algunos autores se lo recriminan. Por ejemplo, el propio Luis de Góngora, cuando dice que Lope de Vega es demasiado generoso con el vulgo. Demasiado accesible para el populacho. Que hace comedias para el pueblo. Y que en la misión sacrosanta de la literatura es otra. Miguel de Cervantes afirma que Lope de Vega es monstruo de la naturaleza. Le llama también con ironía amarga, monarca de la comedia. Lope de Vega, bajo su idónimo, responde a todas estas acusaciones. Y lo más mordaz llega en 1605, cuando se publica la primera parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Porque el prólogo está dedicado casi exclusivamente a Lope de Vega. Sin mencionarle, pero todos intuyen que se dirige ese prólogo al más feroz enemigo de Miguel de Cervantes. Y por cierto, Lope de Vega, bajo su idónimo, respondió con un libro donde se desbarataba todo lo expuesto por Cervantes en el Quijote. Pero bueno, cosa de autores de los siglos de oro españoles. Digamos que el Quijote no saca de rico a Miguel de Cervantes. Pero sí le permite por lo menos una posición digna. Y en 1613 recopila sus cuentos bajo el título Novelas Ejemplares. Son publicados y reciben un buen eco, la verdad es que sí. También llega una obra de inmortal recuerdo, Viaje del Parnaso. En 1615 aparece la segunda y definitiva entrega del Quijote, Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes ya es autor de reconocido prestigio. Ha publicado, ha intentado publicar, y con éxito además, una obra llamada Ocho Entremeses y Ocho Comedias Nunca Antes Representadas. Pero la fatalidad llega una vez más a la vida de Cervantes. Nos encontramos en el año de 1616, ese 22 de abril. Tras haber pasado un tiempo difícil porque se le involucró en algún crimen, tuvo que mudarse de casa constantemente. Su última morada fue en la calle Francos de Madrid. Recordemos que el Quijote es publicado en una imprenta de la calle Atocha. Pues él vive en la calle Francos de una manera muy modesta. Y padece hidropesía y parálisis. La situación en los últimos meses para Miguel de Cervantes es muy delicada. El 22 de abril de 1616, tras haber hecho testamento, fallece. Fallece el gran príncipe de las letras españolas. Y es enterrado de caridad con el sallal de los franciscanos en el convento de las Trinitarias. Curiosamente en la actual calle de Lope de Vega. Por desgracia también, sus restos se extraviaron, se perdieron. No sabemos hoy dónde están los restos de Miguel de Cervantes. Pero sí sabemos que su mujer, Catalina de Salazar, puso todo el empeño para que se publicara la obra póstuma. La última obra de Miguel de Cervantes fue publicada bajo el título de los trabajos de Persiles y Segismunda. Ese fue el último libro de Miguel de Cervantes. En otra latitud, un tal William Shakespeare también había fallecido en ese tiempo. Por eso el 23 de abril, siempre recordado como el día mundial del libro. Es el día en el que fueron enterrados, o por lo menos eso es lo que quiso la leyenda literaria, fueron enterrados Miguel de Cervantes y William Shakespeare el 23 de abril. Miguel de Cervantes y Saavedra, en el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, hoy le rendimos homenaje en nuestros pasajes de la historia. ¡Suscríbete al canal!